Para nosotros fuiste una de las figuras del partido, Mario. Hiciste un gol y te corriste toda, toda la cancha. ¿Cómo te sentís? Muchísimas gracias por el halago. Me sentí muy bien, porque volví al equipo titular. Ya no doy más con mi garganta. Lo más, jugar a la Argentina, representar la camiseta de un país. No es fácil, se sentía una presión. Gracias a los profesores, a Ariel Figueroa, a Germán Márquez, a Abel Estigarribia. Me dieron la posibilidad de vuelta de meterme acá y dar lo más, ¿no? Que lo que quería dar. Y bueno, no sé, me daban los partidos anteriores. Lo que pasa es que entraba con un poco de nervio. Y hoy me corrí a la cancha porque dije que hoy un poco más me voy a comer la cancha y caucho entero. Bien, Mario, fue un partido muy duro, muy peleado. Hubo un choque en el primer tiempo con un jugador colombiano que quedaron los dos golpeados. Sin embargo, te repusiste. Seguiste luchando con todo el equipo y consiguieron el triunfo y el pase a la final. Sí, sí, sí. La verdad que sí, tuvo un golpe. Gracias a Dios no me sentí mareado. No me tumbó tampoco, ni van a devolver. Pero en el instante sí me tumbó, ¿no? Pero no me tumbó en el sentido de desmayarme. Pero yo ya de entrada tenía un dolor en la rodilla que ahora estoy resintiendo mucho. Y me van a poner hielo, pero yo ya venía con unas lesiones cuando entré ya. Así que un golpe más, un golpe menos, a mí no me iba a detener porque esta es la Argentina y es lo más hermoso de presentar a mi país y a mi provincia de Misiones. Mario, mandá un saludo para esa gente de Misiones que te estuvo mirando y alentando a través de Deporte B. Un saludo para mis familiares, para mi vieja, para mi viejo, mi hermano, para mis compañeros, sí. Un saludo para Nelson Bramford, Clemente Cáceres, para la familia de ellos que me quieren mucho, yo también les quiero. Para todos mis Misiones, ¿no? Para mis primos, para mis primas, mis tías, mis tíos. Y bueno, y para mi señora. Un saludo para ella especial. Ese gol dediqué para ella. Bien, gol dedicado entonces, vaya a recuperar esa rodilla y lo queremos mañana otra vez en la final. Felicitaciones.